Un atangara y buenas noches a todos. Bienvenidos a otra edición de Smackdown Report. Estamos aquí compartiendo como lo hacemos todos los martes con toda nuestra gente, con todo nuestro público. Todavía consternado con la noticia de Roman Reigns, yo creo que hoy seguimos recibiendo correos. Mucha gente que no vio el programa, de momento no podían creer lo de Roman Reigns y tratamos de contestar la mayor cantidad de preguntas. Y hoy, aunque ese Smackdown Report, de todas formas trataremos de contestar algunas de sus preguntas sobre Roman Reigns. Entonces, lo que se hizo ayer en el Raw Report lleva sobre más de 50 mil reproducciones. Yo creo que todos fueron sacudidos, todos fuimos sacudidos con lo que salió de labios de Roman Reigns. Y como yo lo dije ayer, para mí fue más vivo todo esto, porque yo inclusive estaba transmitiendo anoche desde el hospital con la rubia. Hoy no está la rubia con nosotros, estaba bien cansada. Hoy tuvo citas médicas y me pidió que quería descansar. Y aquí estamos entonces, desde el piso número 14, en New York City, llevándote el Smackdown Report. En un Smackdown Report que la verdad fue sorpresivo. Yo, cuando Shane McMahon, de momento, pregunta a quién cree el público que es el mejor luchador, yo no creo que Dolly Dolly ni Shane McMahon esperaban que la gente gritara en su mayoría, CM Punk, CM Punk. Y lo bueno de esto, y lo bonito de esto, es que, por si lo ignoraban Stephanie, Triple H, el propio Shane y Vince McMahon, el tiempo ha pasado, pero CM Punk sigue siendo parte de esa encrucijada, de ese rompecabezas, que dentro de uno, si ustedes son honestos y lo admiten, creo que quisieran ver qué se podría hacer con un CM Punk. Esta noche, la gente, el pueblo habló cuando se dijo quién es el número uno CM Punk. Yo sé que esto va a llegar a oídos de CM Punk y no sé lo que pensará, pero anoche mismo, durante el segmento del Raw Report, yo estaba hablando sobre esa situación, de lo que puede ser un momento de plática entre la esposa de AJ Lee y CM Punk, sobre podemos terminar esta historia y hacerlo de una manera constructiva y meterse a la misma vez unos cuantos millones a su cuenta como matrimonio y seguir hacia adelante. Así que yo creo que muchos se sorprendieron sobre cómo el público comenzó a gritar lo de CM Punk. Le damos la bienvenida a todos los que están sintonizándonos. Esto es SmackDown Report desde New York City. El hijo de Doña Melida, Hugo Sabinovich. Estoy en camino hacia Héroes Inmortales. Este domingo, a través de Twitch en vivo, desde México, Héroes Inmortales, uno de los grandes eventos de AAA, el evento estelar Cabellera vs Cabellera. The King of the Mountain, parte del Salón de la Fama de la WWE, Jeff Hardy, arriesga su cabellera contra el legendario Dr. Bacner en Héroes Inmortales, la narración a cargo de Guillén y este servidor Sabinovich a través de Twitch este domingo. Así que este domingo va a haber lucha tremenda desde México con este servidor y a la misma vez Evolution de WWE. Ustedes saben que nosotros somos aquí transparentes. Les voy a hablar sobre lo que estoy haciendo desde México. Es tremenda cartelera de los Héroes Inmortales, pero también voy a mencionar lo de WWE, de Evolution, y el público siempre es el que tiene la decisión de escoger lo que les guste más. Así que le damos gracias a todos. También les recuerdo a Tangana Ring de Tentaciones. Está a la venta en Amazon.com. Dos años de mi vida escribiendo el libro Hugo Sabinovich, a Tangana Ring de Tentaciones, a la venta en Amazon.com. Hay historias tremendas ahí que tú no puedes perderte. Y así pues entramos en la conversación sobre lo que sorprende lo de CM Punk y el hombre del 619, Rey Misterio, primero en Miss TV. No sé si se dieron cuenta o vieron unas cuantas tiraderas a lo que yo les he hablado a ustedes de la revista PW, los 500, los 500, y creo que ustedes escucharon, no de mi boca, sino de Miss TV, sobre que en Crown Yule tendrían que demostrar verdaderamente quién es el mejor, el mejor y el mejor luchador. Y luego de eso, pues hay la lucha donde el Miss, muy buena lucha. Muchos me dijeron, inclusive nuestro hombre de editoriales de lucha libre online, Michael Morales Torres, me dice, The Miss se vio obligado a ejecutar maniobras que usualmente The Miss no tiene en su repertorio para estar en la pelea con un Rey Misterio. Así que el hombre del 619 logra la victoria. Es bueno ver de nuevo a Rey Misterio en SmackDown, en esta su segunda presentación. Y el Miss tuvo que echarle un segundo pedal de velocidad a su estilo para darle esa oportunidad de que brille Rey Misterio, Rey Misterio del 619, el hombre del 619 gana esa lucha. Vamos a ver qué nos dicen nuestros fanáticos y luego vamos con más comentarios. Gracias a todos los que se están uniendo. Denle like, denle share. Huguito dice, Jefferson dice, Huguito, no pasaron SmackDown en Foxport. Wow, no puedo creerlo. Aquí un fanático nos está diciendo que en Foxport no presentaron SmackDown. Wow. Eric Duran dice, buenas noches. Buenas noches, Pastor. Saludos desde México. Ojalá CM Punk algún día regresara. Bueno, yo te digo una cosa. Una de las cosas que yo aprendí de trabajar tantos años con Vince es que siempre puede haber una situación que obligue a cambiar los planes. ¿Se recuerdan cuando sucedió el escándalo de Lita con Edge y donde estaba envuelto el que era su hombre en ese momento, Matt Hardy? Y como Matt fue el que fue despedido. Y luego ustedes, el público, le dio durísimo a protestar con Vince McMahon. Y Vince vio que el pueblo, la gente quería que regresara Matt Hardy. Y no solamente regresó, sino que se hizo la historia en la lucha libre basada en lo que pasó el escándalo en la vida real. Yo insisto, creo que CM Punk puede ser por lo menos más de un año y medio de tremendas historias, de millones de dólares en ganancias, mercancías y todo, porque creo que es un gran profesional que trae mucha controversia. Mira, si la rubia nos está viendo, la saludamos allá en el hospital donde está Jefferson. Lena dice, SmackDown no se vio en Ecuador. Wow, unas cuantas personas de América del Sur me están diciendo, oh, mira, está por aquí Tapia, Nieve Félix. Love you, my brother. Ese es el exótico, alguien que admiro mucho porque siempre, siempre demostró esa, bueno, ese hambre, esa hambre, esa pasión. Y le echaba pimienta todo lo que lo que hacía. Así que, ¿quién más tenemos por aquí? Alejandro Vallejo Hernández. Saludos, Joguito, a Tángana. Desde San Luis Potosí, México. Una gran fanaticada allá, Lucas Gómez. En Argentina solo lo pasaron por la app de Fox. Wow, brutal. Estamos confirmando que hubo problemas con la transmisión en América del Sur. Dice Pablo, o Paco Paquine. Dice, Joguito, danos noticias de Roman. Bueno, lo que se habló anoche, Roman Reigns comienza su batalla para vencer a este peligroso enemigo llamado cáncer, leucemia. Y inclusive hice un video en YouTube, Lucha Libre Online, donde te hablo de probabilidades de las personas que son atacadas con esto. Recuerden que él lleva peleando esto por 11 años, donde logró vencer, se detuvo y luego ahora comenzó y lo atacó con más fuerza. Si ves el video de YouTube de Lucha Libre Online, donde te hablo con detalles médicos sobre todo esto, podrás entender lo que va a estar atravesando Roman Reigns. No, no es fácil. ¿Quién más? Cristian Romero. Dice, aquí en Paraguay tampoco transmitieron SmackDown. Wow, un abucheo tremendo para Fox entonces. ¿Quién más tenemos por aquí? Vladimir está con nosotros. Joseph Carchado. Dice, lo pasaron en Fox Sports. Yo lo vi en Puerto Rico. Joe Bajaña, dice, saludos desde Ecuador, Huguito. Andrés, Andrés no dice, hola Huguito, saludos desde Quito. Por favor, un saludo para la Liga de Ecuador por 100 años de fundación. Gracias y ojalá regrese CM Punk. El saludo para ustedes, mi gente. Juan, creo que dice Osorno, en Costa Rica tampoco se dio. Están con Béisbol, los Red Sacks. Oh, ok. Quizás fue que como hoy comenzaba la serie mundial, quizás lo pasaron en otro de los sistemas de Fox. Fox, porque claro, es la serie mundial. Lo que metieron la pata entonces es que mucha gente no se enteró en que otro canal de Fox lo iban a pasar. Así que es un error grandísimo. Luis Orton, en Chile, en Chile no dieron SmackDown. No dieron SmackDown por Fox Sports 3. Ya estamos en unos cuantos países que está reportando eso. Víctor Luis, Labrador López, dice, Roman es mucho más fuerte que el cáncer. Volverá. Luis U. Torres, dice, en México se transmitió por Fox Sports 2. Hugo, entonces los campeonatos en pareja para las mujeres no se llevará a cabo. Esa es la última oportunidad para que lo hicieran público. Yo no creo que hacerlo en el pay-per-view le sirva. Y si esa es la manera creativa de hacer las cosas, es horrible porque tú tienes que vender todo esto. No sé qué pasó. Originalmente se mencionaba que sí. No sé si cuando de momento invitaron a otras luchadoras. Además, no sé si tenga que ver. Yo hice un video de YouTube de Lucha Libre en donde hablaba de los planes que tenían con Lita y con Trish Stratos para fortalecer la división. No sé si quieran extenderlo o comenzar la historia en ese pay-per-view para decir que van a comenzar con lo de los campeonatos. No sé si no quieran darle todo. El problema es que yo estoy de acuerdo con ustedes. Yo todavía veo muy débil el evento de pay-per-view y te lo digo de la siguiente forma. Es que no recibimos tanto entusiasmo de ustedes que son los clientes. Y yo puedo con mi socio Javier González, con Michael Morales Torres, con nuestro equipo, más o menos visualizar cómo está el interés por la cantidad de preguntas, los que ustedes, los fanáticos, los clientes hablan. Y yo no creo que se ha logrado llegar en Ingliaman el hype o ese sazón, ese comentario por todas partes. Así que déjame ver qué más tenemos por aquí. Ballester Velázquez dice, saludos, Hugo. Hay que crear historias donde hayan rudos como antes. No le dan continuidad a la historia. Estoy muy de acuerdo contigo. Ferdinand Sala Nazario, in the house. ¿Quién más? Sebastián de la Vega. Dice, a México y Puerto Rico, sí pasaron SmackDown. Dice, Benny Herrera, saludos al muñecazo con la fretería ambulante, Huguito. ¿Quién más tenemos por aquí? Miguel Hernández Sánchez. Espero que Jeff Hardy gane luchas, pues me dolió verlo perder ante Orton otra vez. La parte que yo creo que tiene mucho que ver con esto, no sé si es que todavía sigue lastimado Jeff Hardy y quieren los ejecutivos, la parte creativa, darle el hashtag push a The Viper. La carrera de Jeff Hardy es tan grande y él es tan buen profesional que si hay que sacrificarse para levantar a un rudo en los momentos donde hace falta, Jeff Hardy es todo un profesional. Pero también hay otra situación y es que el público lo quiere ver a Jeff Hardy en un plano estelar para poder ver un rematch. La gente teme de que se le está acabando el tiempo, la salud a Jeff Hardy y que de momento desaparezca sin habernos dado la empresa y Jeff Hardy ese dream match que todavía la gente quiere verlo en un Wrestlemania, en una lucha por el campeonato WWE contra un AJ Styles o una lucha similar. y yo creo que el público quiere ver a Jeff Hardy en una posición grande antes que se retire y cuando suceden derrotas como la de esta noche, el fiel fanático no lo puede aceptar y no los culpo porque, vuelvo y te repito, seguir a un luchador por una carrera de 16, 17 años es crear como una alianza, una unión entre los hinchas o los fans, los seguidores y Jeff Hardy se deja a querer. Si acabas de sintonizar, este es el SmackDown Report. Hugo Sabinovich, el hijo de Doña Melida para Lucha Libre Online y más de 26 páginas aliadas. Gracias por estar con nosotros. Dale like, dale share. Recuerda que este domingo está el pay-per-view femenino, la primera vez en la historia totalmente de mujeres Evolution desde Long Island, Nueva York y también está Hugo Sabinovich con AAA presentando el magno evento Héroes Inmortales, uno de los grandes eventos de AAA a través de Twitch en vivo y va a estar brutal Guillén y Sabinovich narrando a través de Twitch este domingo. Así que saldré el sábado temprano hacia México. Les recuerdo a toda nuestra gente, Misteriomanía, tributo al Mesías. Compra tu boleto en PRTicket.com. El meet and greet de 5 a 7 de la noche. Hoy estaba hablando con John Morrison, con su esposa, la retadora número uno al título, Taya Valkieri. Están emocionados, contentos de ser parte de esta cartelera. Hoy hablé también con el rudo más grande de México, con L.A. Park. Es la única cartelera. Tú vas a ver todos estos diferentes estilos. Penta Cero Miedo con Barrabás en su esquina, defendiendo el Campeonato Mundial de Lucha de Rendición ante el Mesías Ricky Banderas, con Booker T como manager, el seis veces campeón Booker T como manager del Mesías Banderas. Verás al hombre que dice, Feed me more. Era Ray Back en WWE contra MVP. Lucha por el NGCW Florida Grand Championship. Verás nada menos que al campeón de Impact, Johnny Mundo versus el campeón de la WWL, Mecha Wolf 450 versus el mega campeón de la AAA, nada menos que Phoenix. Y esto va a ser brutal. Triple amenaza. Me dijo Johnny Mundo hace más o menos como hora y media que hablé con él. Me dice, con esos dos luchadores que son tremendas estrellas, me dijo Johnny Mundo, vamos a tumbar la casa. Y créame que hay talento de sobra. Tenemos también en Misterio Manía, tributo al Mesías, la lucha que ha sido llamada Kings of Extreme. Si has vivido en Puerto Rico por años y te recuerda a las riñas cuando estaban jóvenes, Carlitos, el acróbata de Puerto Rico, y mi monstruo, mi máquina, Abdullah, en esos tiempos que no paraban, que había la energía de esas batallas, pues en ese mundo extremo tú vas a ver a Pagano, el hombre que dice que sin payaso no hay fiesta, contra el rudo número uno L.A. Park. Me envió una entrevista, la estamos produciendo, yo espero tener la lista para mañana. Qué placer y privilegio poder tener a estas grandes figuras en una misma cartelera que va a estar, pero brutal, brutal. Y Belize de lucha underground, la campeona mundial, contra una de las grandes en el mundo de la lucha libre, Taya Valkyrie por el campeonato mundial femenino. Y ahí tú vas subiendo y bajando, ves al campeón mundial de lucha underground. Sí, el campeón mundial de lucha underground, Marty de Mott Martínez, enfrentándose a León Apolo en una lucha que ha sido llamada Bad Hombres, donde todo es válido, las caídas valen dentro y fuera del ring. Apolo está acompañado con la reina Havana. Vuelvo y repito, hay una cartelera tremenda. Está también Juventud Guerrera, el sobrino de Bret Hart, Teddy Hart, buscando los campeonatos mundiales en pareja. Hijo de L.A. Park, Pantera Ecuatoriana, en este tipo de lucha por los campeonatos mundiales. En parejas, algo brutal, que no se lo pueden perder los boletos a la venta en PRTicket.com. Y en persona, en el Cantón Molde Bayamón, en Music Stop, el Meet & Greet de 5 a 7 te garantiza las primeras tres filas del ringside. Un póster, la ficha del evento de coleccionista y retratarte con tus luchadores favoritos. Lilian García, la diva que fue la voz oficial de WL por años, estará cantando el himno de Puerto Rico y estará presentando la lucha estelar y obviamente será parte del Meet & Greet. Esto es histórico, no te lo puedes perder. Vamos con otros comentarios de nuestro público. Ricardo Rodríguez, ¿qué probabilidad hay que CM Punk vuelva? Punk creo que será la cara de la WWE. Bueno, cara de la WWE, ya hemos explicado un montón de veces. Puede ser una gran estrella de nuevo como lo fue. En un momento dado, ¿se recuerdan? Que CM Punk vendía casi la misma cantidad de mercancía que John Cena y aunque la mercancía de John Cena la hacían más rápido, diferentes diseños y colores y todo lo demás. CM Punk, vuelvo e insisto, sería tremendo verlo. Pero qué bueno que esta noche ustedes lo escucharon, que no fue La Rubia, no fue Hugo, no fue Lucha Libre Online, sino que Shane habló, preguntó al público y lo que él tuvo que decir es que él ya no trabaja aquí. Y ahí lo abuchearon porque la gente le quiso decir, mira, queremos verlo. Gus Núñez, buenas noches, Huguito. Avisos que no dieron SmackDown en Fox Sports en México. ¡Wow! O sea, que estamos hablando de que mucha gente se queja de que no lo vieron. George Luis Villalobos dice, ¿No se vio SmackDown en Fox Sports en Perú? ¿Quién más tenemos por aquí? Déjame ver quién más tenemos. Owen Lynch. ¿Crees que lo que dijo Shane es para ponerle misterio al evento Crown Jewel y que le llegue Punk? ¡Wow! Pero lo que sí te quiero decir es que en este momento, si WWE va a llevar todavía el evento a Arabia Saudita, hay unos cuantos luchadores que no quieren estar allá. Y si se hace negociación con Shane Punk, yo no creo que Shane Punk o la esposa de AJ Lee, AJ Lee, van a estar contentos de que en este momento se vaya a Arabia Saudita. Y esto se puso más fuerte porque el presidente Trump, aunque tiene una relación tremenda con el joven príncipe, que será el nuevo rey en su momento de Arabia Saudita, dijo que es el peor trabajo para encubrir un asesinato. Y cuando lo dice el presidente, esto le pone más picante a esta situación. Y como ustedes saben, el último que se ha reportado es que se va a dar en Arabia Saudita y las estrellas no están contentas con ir para allá. Así que veremos lo que sucede. José Luis, creo que dice Dorado, en Bolivia dio la transmisión normal de SmackDown. Wow, sí que hay unas situaciones media raras. Ángel Guante dice, Sebas Ruiz, saludos de Chile, un atángana para nuestra gente allá. Jonathan López, por poquito. ¿Qué más? Anthony Pérez, Jeff Hardy versus CM Punk. Wow, sería una delicia poder narrar un tipo de lucha como esa. Yo he sido fan de los Harrys por mucho tiempo y siempre admiré a CM Punk. Claro, hay mucha controversia en él, pero de que es una garantía de espectáculo, lo es y un señor del ring en psicología. Wow. Y lo otro que vino en un momento dado donde se enfrentaba a las cámaras y decía yo soy straight edge, nada de drogas. Vino en un momento donde había tantos escándalos por esteroides, por drogas, por esto y lo otro, a decir yo no necesito nada de esto, yo soy nada de esto, ni alcohol, ni droga y esto. Y yo creo que fue en un momento donde los jóvenes especialmente de nuestra lucha libre y la juventud alrededor del mundo necesitaba escuchar de un atleta que aunque fuese controversial y es controversial, CM Punk dijera, mira, no necesito utilizar estas cosas para poder ser una gran estrella. ¿Quién más? George Lewis Peña dice, no se vio SmackDown en Fox Sports en Perú. José Luis tampoco dice que se vio SmackDown. SmackDown dice Víctor Valivieso. Saludos desde Ecuador. Andrés Arteaga. Huguito, si fueras un creativo, ¿qué lucha harías por el campeonato universal que no fuera Braun versus Lesnar? Es que prácticamente te ves obligado a hacerlo porque pasó una tragedia real con Roman Reigns. Él deja el campeonato, pero ya estaban los tres casados para esa lucha. Ponerte a inventar en este momento y no tener en esa lucha a un Lesnar y a un Strowman vas a debilitar el producto en un momento donde la salida de Roman Reigns deja débil a la compañía porque todavía no se ha armado la nueva cara de la empresa. Y tiene que ser. Yo me atreví anoche a decirlo. O sea, ustedes saben cómo soy yo. Cuando yo siento algo, lo comparto contigo. Y yo analizando la situación, que esto fue una tragedia. Y lo otro es, aunque estemos orando por Roman Reigns, nosotros no sabemos si la salud de él va a recuperarse hasta el punto de que pueda volver al ring. Porque puede sanar, pero no necesariamente este enemigo horrible llamado cáncer, y en este caso leucemia puede garantizar que tú vuelvas al ring. Hugo, ¿y por qué tú dices eso? Porque aunque sea triste admitirlo, tiene que también usted considerar que no es Vince McMahon, ni es Triple H, ni es Stephanie los que van a decidir en un momento dado si él puede regresar, sino que él tiene que pasar las pruebas. Hugo, me quieres decir que si tú tienes índice de que sufriste una enfermedad como esta, no te permite luchar. No, no quiero decir eso, porque si tú pasas el examen completo, la empresa tiene la opción de saber que hubo un registro, unas huellas de que fuiste víctima del cáncer. El empresario puede contratarte o decide no contratarte. Lo que nos dijo anoche, no sé si ustedes lo recuerdan, lo que nos dijo anoche Roman Reigns es que la empresa, cuando él comenzó sabía que en un momento dado estaba activo ese cáncer leucemia en él, pero que lo había logrado frenar y que por 11 años no habían revivido, se puede decir, estas células cancerosas del cáncer llamado leucemia. Entonces no se sabe si él puede volver y en nuestras oraciones que puede volver. Él prometió que le va a patear el trasero al cáncer, pero en este momento la realidad del negocio es que mientras él llega, tú tienes que subir a otro al trono. A esa persona obviamente se le va a decir, mira, te voy a dar la posición número uno, vas a representarnos como la cara de la empresa, pero si regresa Roman Reigns, entonces él vuelve a ser la cara y tú te quedas en un segundo plano, pero no con mucha diferencia. Una vez que tú estableces una cara nueva, no le conviene a la propia marca hacer un bajón de esa entidad que ha subido. Tienes que monitorearlo todo para que aunque le des la posición de nuevo a Roman Reigns, si es el caso, y al que yo he dicho que debe ser la nueva cara de la empresa, que es Braun Strowman, creo que es el hombre. ¿Por qué? Porque no vamos a entrar en controversia de que si es este o si no es lo otro y los que son verdaderamente producidos por la empresa no creo que todavía están verdes y el factor de que tú puedes hacer a una estrella, a un campeón universal, pero en este momento la empresa necesita llenar el vacío, el hueco de la cara de la empresa porque es que cada empresa necesita tener su cara. O sea, no puedes estar sin identidad, tanto como es el logo de WWE, como una cara, una cara que es la que representa. Así que Braun Strowman, me atreví a decirlo anoche, muchos no están de acuerdo conmigo y yo los entiendo y los comprendo, pero yo tengo que hacer un cálculo de cómo yo lo pensaría si estuviera a cargo de la parte creativa, qué daría paz a la gente en medio de este golpe fuerte. Mire, entre anoche y hoy, el video que hicimos del Raw Report ha tenido sobre 50 mil reproducciones y eso no es lo importante. Les agradecemos. Lo importante es las palabras de ustedes en los miles de comentarios que hubieron ahí y que no se detuvieron. Los que marcó lo mismo que se vio. Lucha Libre Online puso un video exclusivo de lo que pasó en Los Camerinos y está en Lucha Libre Online donde se ve los abrazos. De momento usted ve como Triple H abraza a Roman Reigns. Obviamente en el escenario grande se vio a Seth Rollins y se vio al lunático, al loquito Dean Ambrose. Un abrazo con lágrimas. Miren, esto es, créame, créame que cuando tú ni te lo imaginas, de momento sucede algo así. Es como que si el mundo de Roman Reigns se derrumba. O sea, es el campeón, tiene su esposa, sus hijos, parece que todo está marchando bien, que todo está encajando, que está montado en ese carro a la velocidad que se maneja en WWE, que es 200 millas por hora y sin oportunidad de pegar el freno y de momento algo sucede y la mala noticia de que eres azotado de nuevo, que leucemia, las células cancerosas se han vuelto a activar en tu cuerpo y que ha venido ahora con más fuerza. Entonces no es, no es lo que tú pensaste que iba a suceder. Vamos con más comentarios de nuestra gente. Este es SmackDown Report. Adrián Gómez Lin se dice, prefieren dar béisbol aburrido que SmackDown. Wow, esto se le ha puesto duro a Fox Sports por no presentar SmackDown. Mica deja Costa, saludos desde Panamá in the house. Juan Carlos Vázquez Vallejo, ¿en qué país estás? Estefanía, creo que le está hablando a alguien que protestó por lo de no presentar SmackDown. Juan Carlos Vázquez dice, porque en Colombia no lo dieron. Mucha gente hablando por aquí. Wilfred Reyes, Pantoja, está con nosotros. Anthony Pérez, ¿se imaginan Jeff Hardy versus un CM Punk en WrestleMania? Wow, brutal, brutal. Esto sería, sería tremendo. Luis Zamora, una cosa, una, ¿qué dice? una copa de Estados Unidos World Cup y todavía se cuelga de la frase de Punk. ¿Qué manera de de destruir lo que hizo? No, yo no, yo no creo que 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 tú puedes destruir lo que lo que hizo siempre por el contrario. Yo creo que con el tiempo que ha pasado y que de momento un un coliseo le diga a Shane O'Mac CM Punk es el mejor. Habla de que se ha dejado se ha dejado huellas, así que eso no está mal. Luis Fernando dice algo de oh, Wendy, Adrián, ¿quién más? Jaime Rivera está viéndonos, Gary, Bruna, Bruma, creo que dice Franco, Hugo, Hugo, vuelvan a Chile con Wrestling Superstar. Se nos ha presentado obstáculos, quisiera volver con una super cartelera, mira, lo que Dolby le hizo al volver a Chile, se metió dos millones en el bolsillo, pero a una empresa como nosotros que no tenemos los millones que ellos tienen, por lo menos no en el momento, estoy buscando inversionistas que puedan iniciar giras grandes con los mejores luchadores, pero por el momento se nos ha hecho fuerte, porque es que esto cuesta, o sea, si tú contratas luchadores entre hotel, lo que es lo que es hotel, lo que es las garantías, los pasajes, todo es un costo grande y además que en Chile también te cobran mil dólares por cada luchador que tú llevas o productor o anunciador, tienes que pagarle a Chile mil dólares por cada persona, luchador o parte del grupo, entonces imagínate, te suben los costos y no es fácil, no es fácil. ¿Quién más? Dice Gabriel Schwerter, dice, Huguito, ¿qué pasa con Nakamura? La verdad es que tú puedes analizarlo de la siguiente manera, luchó con Rey Misterio en el capítulo mil, pero fuera de eso, como que se derrumbó la historia con él y es muy triste porque para mí es el hombre rey del Strong Style y yo creo que se puede pegar durísimo con la gente si se le da esa oportunidad porque es un tremendo luchador. ¿Quién más tenemos por aquí? Juan Carlos Díaz dice, ya dejen lo de Roman. Es uno de los temas que más que más gente está hablando si te molesta a ti mira mi disculpa pero lo que la gente más quiere escuchar Víctor Morales Hernández está con nosotros ¿Quién más? Alejandro Herrera de saludos de Colombia Jeff Harry debería ser campeón mundial mucha gente lo quiere ver en posiciones estelares Estefanía Martínez dice deja el mismo comentario no entendí eso Alejandro Herrera dice ¿Qué ha pasado con el push de 100 almas? Bueno según lo que se ha comentado el push es en el 2019 también se le ha prometido lo mismo a Drew McIntyre y yo insisto o sea ¿Para qué tú matas a alguien para luego revivirlo en el 2019? O sea no para mí no es lógica eso Pierre la 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 Pierre vamos a dejarlo por si acaso Hugo bendiciones yo pienso que el campeonato de Roman deben dejarlo un tiempo vacante por respeto no al contrario el respeto mismo significa que tienes coronar un nuevo campeón si si tú vives esta pasión créeme que cuando Roman Reigns dejó el campeonato en el ring lo 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 próximo es coronar al campeón porque si te gusta esto si es parte de tu pasión tú vas a querer que que esto siga y la manera que tú dejas huellas es que se active la competencia por ese por ese campeonato Roman Ramírez dice Roman Reigns mi favorito Wilmar dice Hugo con el sargento viceprimero del ejército de Colombia en uso del buen retiro Wilmar Restrepo ok mi sargento quien más Estefanía dice va a estar vacante hasta el 2 de noviembre pues el evento no no puede estar así en el negocio o algo así dice Toño González Dellen el Push a Rawlings Camilo Ignacio dice Huguito y el DJ de y el DJ Planeta no entendí eso Benny Herrera la esposa de CM Punk su fan son de Rincón Puerto Rico o su familia perdóname su familia son de Rincón Puerto Rico Huguito me gustaría volverlo a ver en WWE definitivamente es tanta la controversia que yo creo que que la curiosidad ayudaría a que el producto tuviera también mucho éxito quien más Alejandro Herrera dice Drew McIntyre debe ser el próximo campeón universal Hugo un abrazo desde Colombia lo que pasa es que yo no dudo y no quiero anticipar con spoilers que que en un momento dado Drew esté esté retando por ese campeonato pero ahora hay que hay que concentrarse en una tragedia la cara de la empresa tuvo que irse y ahora hay que coronar un campeón universal y algo me dice a mí que Brock Lesnar y Braun Strowman van a sacar un tronco de lucha entiéndase una una batalla brutal de de golpes de todos los colores va Brock Lesnar va a obligar al 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 monstruo o Monster of Money in the Bank lo va a obligar a llegar a otro nivel yo creo que esa lucha verdaderamente va a establecer al hombre fuerte de la WWE yo creo que ese es el bautizo de fuego en el momento donde la WWE pierde su estrella máxima a la cara de la empresa una vez más Brock Lesnar en mi opinión creo que va a demostrar por qué es el hombre que tú tienes que pagarle millones de dólares y por qué es el gran profesional que es cuidando y haciendo lucir magistral le va a dar durísimo a Stroman pero va a ser tremendo también otro fanático me habló de que puede haber posibilidades de que lo que habíamos hablado hace tiempo que Dana White y Vince McMahon quieran que entre para la pelea en UFC a a Brock Lesnar más fuerte como que domina el mundo de la WWE y ahora va a dominar la UFC para el marketing en cuanto a lo de vender el pay-per-view así que hay opciones lo que sí es cierto es que un campeón cayó por una enfermedad cruel y en este momento Stroman y Brock Lesnar tendrán que dar la lucha de su vida a ambos para llenar este vacío de esta tragedia que espero que sea momentánea para que el público que estaba ya esperando esa triple amenaza ahora pueda ver a dos monstruos a dos animales a dos bestias al Monster of Money in the Bank y a Suplex City Brock Lesnar en un encuentro que si usted escucha usted va a ver golpes al pecho a la espalda usted va a ver como como Lesnar y Stroman se dan hasta por debajo de la lengua es mi es mi humilde opinión otros comentarios más Juan Logan dice saludos y bendiciones hoy fue un Smackdown un Smackdown que los dan todos los martes lo encontré débil Luis lo encontré Luis Zamora una copia de Estados Unidos de World Cup está hablando quien más tenemos por aquí Cristian Rojas siempre he querido ir a Chile un precioso país con gente muy pero muy buena quien más Cristian Cristian Usmaya Huguito la cara de la empresa tendrá que que ser Seth Rollins o AJ Styles bueno ya hemos hablado de esto ya unas cuantas veces y solamente agrego ser la cara de la empresa y ser estrella de la empresa son dos cosas distintas Mirmar Moran Hugo Huguito crees que crees que AJ y Brian ambos lleguen como face en una en una lucha además la cara de WWE es no la cara de WWE acaba de retirarse por un tiempo esperamos para sanarse del cáncer de leucemia y está vacante el puesto de la cara pero la cara de la empresa es una figura que es construida desde o sea que es como si fuera un bebé que tú lo pares a ese personaje o ese luchador y lo llevas al estrellato eso es la cara de la de la empresa AJ Styles fue más creado por TNA que luego se convirtió en Impact Wrestling quien más tenemos Axel X dice saludos Hugo desde Colombia otra vez le falta la falta de respeto de Fox al transmitir al no transmitir SmackDown hay mucha gente furiosa que no vieron SmackDown Víctor Trueque saludos desde Orizaba crees que 100 Punk esté en el evento esté en el evento de Crown Jewel yo no especialmente si es en Arabia Saudita lo dudo lo dudo quien más Diego Vera Huguito WB WB necesita 100 Punk bueno esta noche ustedes no pueden decir que yo soy el que lo estoy mencionando la rubia si ustedes chequean los comentarios van a ver un montón de gente que quiere ver de regreso a CM Punk Rubén Arce dice hola desde Paraguay te saludamos Paraguay in the house quien más tenemos por aquí Jorge Sánchez Hugo estuve estuve en vivo Hugo y el público paró a Shane de hablar gritando CM Punk escuchan esto nuestro amigo Jorge Sánchez dice estuve en vivo Hugo estuve en vivo y el público paró a Shane de hablar gritando CM Punk así que ya ustedes lo lo acaban de ver y fue alguien que estuvo en vivo Rubén Eduardo Rocker dice cual crees que sería el momento más adecuado para el regreso de CM Punk CM Punk para que seas más épico ahora porque porque es que la empresa y los fanáticos y yo me voy a unir hemos sufrido ver a un compañero y me gustó de New Japan Pro Wrestling darle un espaldarazo también a Roman Reigns muchos luchadores que no están en WWE dejaron sentir su respaldo es el momento por eso está la controversia de la traición anoche de Dean Ambrose y me dice Hugo tú no estabas a favor de esto sí pero en el momento que hay una tragedia y ya tú no sabes qué va a pasar con Roman Reigns The Shield ya es debilitado de por sí entonces el coqueteo de esto y me lo dijo wow me lo dijo inclusive un pastor amigo mío se me olvidó el nombre es pastor me dijo y de momento me gustó la manera que él pensó de que quizás esta conversación la tuvieron Vince McMahon y en privado Vince McMahon y Roman Reigns y por eso fue que de momento salió este coqueteo como que abrupto y claro en el momento no lo entendía yo no lo entendía mucha gente pero era que en ese momento tiene que que Roman haberle dicho a Vince me han dado la mala noticia que se ha activado las células cancerosas de lo que es llamado leucemia este cáncer peligroso y entonces se comenzó a tomar esta decisión me dicen que hubo muchos fanáticos en la arena que estaban súper molestos con Dean Ambrose cuando hubo la traición porque la pregunta era por qué en ese momento y es que habían sido sacudidos con una realidad de una estrella teniendo que abandonar en la lucha en el momento una traición después que que habían ganado el campeonato viene la traición y yo lo dije y lo repito creo que que fue hecho espectacularmente en medio de una tragedia había que pensar en eso Wilmar Morán Huguito bueno eso ya lo había leído Fernando Herrera John Cena las gemelas Bella y Ronda Rousey son el cáncer de la lucha libre wow Fernando pero tú no crees que 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 no es como el mejor tiempo para que utilices esa palabra en un momento donde donde hay 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 situaciones donde donde hay personas afectadas por esta situación y y que tú utilices el cáncer para hacer un punto sobre esto o sea si tú Fernando opinas que ellos son algo dañino puedes utilizar esa palabra mira pasa pero sabiendo de que en estos días eh eh habemos personas que que estamos pasando por una situación eh horrible yo creo que es una palabra de mal de mal de mal gusto ser usada no la opinión tuya porque si hubieras utilizado otra palabra pero utilizar el cáncer o sea de por sí eh eh es es algo demasiado fuerte así que eh esperamos Fernando que que reconsideres como usas tus expresiones y te queremos te bendecimos Javier Alejandro dice Penta eh Penta cuando va bueno Penta va a estar con nosotros eh noviembre 29 Misterio Manía Tributo al Mesías defendiendo el Campeonato Mundial de Lucha y Rendición ante el Mesías Ricky Banderas en el Quijote Morales de Guaynabo lo que promete hablando tanto con Ricky como con Penta y sabiendo lo que los dos dan eh en casa de 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 Ricky Banderas cuando es homenajeado Tributo al Mesías y sabiendo la calidad de competidor que tiene el campeón Penta cero miedo eh este va a ser una lucha brutal o sea completamente eh contento de que podemos tener este tipo de encuentros y que esté coronado con un un Rayback feed me more de Big Guy enfrentándose a a MVP que podamos tener esta cartelera de lujo donde esté el mejor rudo de México la leyenda L.A. Park enfrentándose el hombre que dice sin payaso no hay fiesta pagano de arriba abajo lucha de campeonato luchas estelares el campeón mundial de lucha underground eh eh Marty de Martínez contra León Apolo acompañado de Havana en una lucha de Bad Hombres donde todo es válido las caídas valen fuera y dentro del ring y pronto en estos días voy a anunciar una lucha nunca antes visto en Puerto Rico ni en mis carteleras así que va a ser algo tremendo eh eh a la expectativa de de lo que va a pasar eh eh quien más tenemos eh por aquí eh Michael Guerra mira dice Seth Rollins cara de W W este él él puede ser estrella de la empresa pero para ser la cara de la empresa eh la empresa tienes que o sea tú tienes que la empresa tiene que parirte en otras palabras y es totalmente diferente por ejemplo eh AJ Styles fue la cara de TNA este o sea cada empresa tiene su 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 cara eh y el problema usualmente consiste cuando no se puede fortalecer una cara que ha sido el tiempo que con el el mal tiempo y el push que le dieron o eh haciendo que el público se enojara con Roman Reigns por lo que Vince trató de empujarlo por encima del gusto de la gente que que eso hizo que tardara más el reconocimiento de ser la cara Roman Reigns de la empresa eh pero si usted mira a ver ese es el problema grande que hay en en las empresas que no todavía eh no no se fortalecen las personas que son han sido diseñadas para hacer la la cara de la empresa y eso es lo que lo que te presenta en tu logo es lo que presenta tu presente tu mañana tu hoy es es eso vamos con otros eh con otros comentarios eh Fabián Abarca dice eh bueno está con nosotros eh J. Sebastián Vázquez dice Rolling eh puede ser el top baby face si de que puede ser el top baby face eh puede ser y eso es ningún problema lo que estamos hablando es de tu ser la cara de la empresa es totalmente distinto eh Lee Hen eh Boyetti dice lo mejor que me gustó fue el público coreando el nombre de CM Punk ¿verdad? Yes my brother eh Rob eh Ram dice en Chile nada de SmackDown Strowman es el rostro lo la mejor opción eh quien más eh dice Iván eh Iván dice Finn Balor próximo campeón universal eh es erróneo de salida porque los dos que van a pelear los dos que van a pelear por el campeonato universal va a ser eh Brock Lesnar contra Strowman así que de ahí está el próximo campeón universal que después eh tú digas que Finn Balor sería el el que le arrebate el título a ellos bueno ya ya eso es otra otros otros veinticinco centavos eh dice Wilman Restrepo dice que sea Braun Strowman eh Darko Goy dice Huguito eh ¿por qué Ronda Rousey contra Nikki en Evolution este domingo? eh Huguito o algo así deja ver si dice ¿cuál es tu eh favorita? este eh yo yo lo que quiero es que sea una muy buena lucha eh hay 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 un poquito de nerviosismo eh se se rumora no se ha confirmado que Alexa Bliss eh en una lucha de un evento en vivo eh se dice que por eso no estuvo en Raw ayer eh en un evento en vivo accidentalmente Ronda le le lastimó la la nariz ha habido otros comentarios que dicen eh que fue más serio eh la la situación y que los médicos están evaluando para ver si puede ella luchar eh eh esto también pone un poco de nerviosismo también porque eh cuando tú lastimas a alguien accidentalmente eh eso como que te pesa o sea sentir que tú eres responsable por lesionar a alguien eh tienes que aprender a a borrar eso de tu mente porque si tratas de tomar demasiada precaución eso puede cambiar tu ritmo en un segundo o medio segundo y en un segundo medio segundo de cambio de tiempo es donde a veces pueden surgir las lesiones más grandes se estira eh sobre estira un brazo o de momento la presión en la espalda o una derribada de momento demasiado acelerada de lo que es el shoot style o el UFC style de Ronda puede hacer que la la luchadora no tenga tiempo para protegerse y entonces de momento la cadera de ella queda enganchada hacia adentro y la y expuesta a la parte de las costillas así que yo lo que espero es que ambas nos den una buena lucha eh la la historia está fuerte eh se cambió a rudas eh se hizo mucho para que en este evento eh tuviera eh una rival que que fuera villana y yo creo que la las velas eh cayeron el momento correcto porque ya había una situación ustedes saben con lo que había el percance que había pasado con eh 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 con Brie eh y al estar juntas obviamente aunque es Nicky pero de todas maneras ya había un 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 enojo y lo que se hizo fue que se capitalizó una historia real para poder darle un poco de vida a Evolution que que hasta el momento muy pocos de ustedes me preguntan del evento Evolution y no he escuchado tanto y si es es cierto lo que lo que se dice que ya WWE lo anunció como un evento anual yo creo que eh traer leyendas como Trish y Lita es muy bueno eh haber hecho esta historia de las velas con Ronda es bueno pero sigo insistiendo que le factor ese factor que te obligue eh mucha gente me dieron un juguito porque no trajeron a Victoria que Victoria es tremenda luchadora y que tiene gran fanaticada eh muchos eh muchos se hablaron yo siempre eh insistí que eh un gancho fuerte hubiera sido la esposa de Cien Punk AJ AJ Lee eh pero había dos otras opciones que se podían hacer para Evolution que hubiera sido algo tremendo y le hubiera dado una intriga claro no te voy a comentar de eso porque no me pagan por ser creativo allá y eh pero había y quizás después de Evolution lo hablemos un poco eh quiero darle las gracias a todos los que están con nosotros este es el Smackdown Report una noche después que Roman Reigns anunció que era que de nuevo las células cancerosas eh de llamadas esta enfermedad leucemia este tipo de cáncer se habían reactivado y de una manera fuerte eh entonces tenía que ir a su casa y comenzar a pelear con este horrible enemigo llamado eh cáncer y esta noche hemos hablado rumbo a Evolution hacia donde va la empresa y rumbo a The Crown Jewel eh tuvimos varias conversaciones pero una de las cosas fuertes de esta noche fue el tema de cómo el público en un coliseo gritó y casi cayó a Shane O'Mac con la palabra sí en eh punk eh eh Víctor Andrés dice yo quisiera ver otro rato de campeón a Sigler Huguito saludos de Colombia Sigler está brutal tanto él como Drew eh eh dice Nelson Franco hola Hugo crees que lo de la supuesta meningitis reciente que tuvo Roman hace poco en realidad era de su verdadera enfermedad sí eso fue verdaderamente lo que él tenía no tenía nada que ver con esto créeme que si tú eres atacado por ese cáncer él no hubiera podido estar en el ring todo ese tiempo y más con el mire usted no quiere saber lo que es ser famoso y ser estrella de W porque es que vas a ser probado todo el tiempo se gana un montón de plata pero usted eh mire eso no es para niños usted tiene que ganarse ese billete o esos billetes y si tú estás pasando por un reto como lo que anunció Roman no hubiera podido sobrevivir porque más de 280 días al año de por sí a un hombre o una mujer sana los deja abatidos y créanme que sé de esto porque estuve 17 años allá y lo otro fue que yo fui luchado por 20 años y yo sé hasta qué punto el cuerpo de momento dice no más no más déjame ver quién más Juan Manuel Paz Huguito ¿crees que el push apresurado para Roman fue porque la empresa quería que llegue a la cima? no 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 porque es que esto no 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 estaban las células vivas o el proceso de momento se había reactivado de estas células cancerosas así que o sea venir ahora a a tratar de de buscar el tiempo correcto yo creo que si no me equivoco esto vino a razón del primer lunes cuando hubo el primer intento del coqueteo con con la traición de Dean Ambrose yo creo que esa fue la semana donde se supo toda la verdadera historia Harvey Alexander Jiménez dice furioso porque porque no ven un producto tan malo como el de hoy dice furioso porque no ven un producto tan malo como el de hoy bueno yo yo no creo que el programa de hoy estuvo malo yo lo que creo es que en el aire todavía se respiraba la mala noticia de lo que pasó con Roman Reigns pero si tú vienes a ver este a un Miss contra a un Rey Misterio y una final donde Randy Orton en muy buena lucha le gana a Jeff Hardy donde de momento la empresa trató de dar publicidad a su evento de Evolution metiendo a las luchadoras en el ring lo cual yo no creo que en mi opinión sirvió mucho porque lo que lo que yo vi en esa parte fue mostrar mostrar talentos pero no creo que ayudó porque lo que lo que se vio no se vio como un buen engranaje y ese es el problema con lo de Evolution que si es evolución pues la evolución tiene que ser algo que vaya más allá y lo de esta noche no creo que no creo que se vio porque de momento terminarlo con Asuka en el ring haciendo un movimiento así no sé hubieron algunas patadas spinning y otras versiones que no se vieron tan efectivas y yo no creo que esto ayudó a lo de a lo de Evolution como tal déjame ver Ana Lizette Jiménez Rosario está con nosotros te bendecimos Ana Ronald Díaz hola Hugo saludos desde Monteria Colombia voy a pasar por Medellín en noviembre ok te bendigo a toda nuestra gente de Colombia recuerden que Hugo Sabinovich estará con la gira de la conquista de triple A Movistar Arena sobre 10 mil fanáticos gozarán del evento Hugo Sabinovich estará con ustedes noviembre 16 gira de conquista en Movistar Arena los boletos a la venta en tuboleta punto com no te lo puedes perder NGCW presenta en febrero lucha Cancues 4 Sabio Vega y el presidente Arturo Morales creen que han sacado de en medio a Hugo Sabinovich a Boricua Guerrero y a Thundra y a Lightning y pronto la historia continúa quien más Juan Logan dice Stroman debería ser la cara de la WWE Alejandro Rodríguez Hugo creo que si Sienpong regresa puede ser la cara de la empresa José Favu Rodríguez viva Jesús estamos orando por la sanidad de ese varón Cristo viene y lo puede sanar amen en el nombre de Jesús declaramos sanidad sobre Roman Carlos Lizard de Hugo será porque Disney compró Fox Channel no creo Jonathan Pacheco Hill Dean is the best for business Jonathan Pacheco Casillas dice Hill Dean is best for business yes I agree that it was the right call estoy de acuerdo con él creo que en el momento era la mejor decisión aunque mucha gente de momento gozaron el triunfo de ganar los campeonatos y luego la traición pero eso es lo que se hace ese double cross lo hace más efectivo la seriedad de una enfermedad el triunfo de The Shield dedicándose a Roman y de momento la traición mira un buen punto creativo en el momento correcto José Luis Mamani dice Huguito desde Bolivia que pasará si a Estados le pasara algo similar a lo de Roman Reigns bueno esperamos que no suceda pero en el deporte en el espectáculo tiene que tiene que seguir de hecho en el baseball hay una de las grandes leyendas Luke Garry creo que él le dio una enfermedad en ese tiempo que no era conocida que es la enfermedad Garry disease si no me equivoco que fue puesto a él y él en su mejor momento creo que era con los Yankees de Nueva York tuvo que abandonar el béisbol ha pasado la vida puede ser cruel por eso es que yo insisto que cada día tenemos que vivir mucho más más fuerte ok son como las 11 y 12 hemos estado un buen tiempo con ustedes vamos con unos cuantos comentarios más Edwin Vázquez Ortega mi promotor de Misterio Manía tributo al Mesías banderas jueves 29 de noviembre coliseo Mario Quijote Morales Cobrita wow contento de que tú seas nuestro promotor y que tu corazón sea tan grande que estés dispuesto a ser nuestro promotor y que tu parte de dinero al igual que la de nosotros sea donada completa con la ganancia para ayudar a mucha gente en Puerto Rico bendijo tu corazón y vamos a echar el resto los boletos se están vendiendo muy bien y yo les digo Puerto Rico cosas grandes van a pasar y necesitamos que tú nos respaldes y toda la ganancia del evento se queda en Puerto Rico para ayudar a mucha gente que lo perdió todo en el huracán María molestia molestia aparte en español nadie lo hace mejor historia presentación tremenda desde principio a fin y pronto voy a anunciarte una lucha que nunca ha sido presentada en Puerto Rico o sea lo que ya en mi mente está pensando es wow esto va a ser desde que suena la campana algo impresionante de la primera lucha cuando tú tienes a estrellas como Booker T de manager de Ricky Bandera cuando tú tienes al hombre que era Rayback en WWE enfrentándose a MVP cuando tú tienes a Penta Cero Mío definiendo el título mundial de lucha de remisión ante Ricky Bandera al hermano de Penta el mega campeón Phoenix versus Mecha Wolf versus el campeón de Impact Johnny Mundo el campeón de WL Mecha el mega campeón de AAA tres grandes campeones por el Florida Grand Championship en la segunda estelada mire esto va a estar brutal y Belize defiende el campeonato mundial de Wrestling Superstar ante Taya una de las mejores luchadoras del mundo retadora de nuestra campeona wow el campeón mundial de lucha underground Marty DeMoss Martínez tendrá que defender su vida ante un león Apolo que viene con la reina Havana en lucha llamada Bad Hombres donde todo es válido la caída va dentro y fuera del ring el rudo más grande de México la leyenda el hombre que le quitó la máscara en Triple Manía 26 a Hijo de Fantasma L.A. Park se enfrenta al hombre que dice sin payaso no hay fiesta pagano vuelvo y te repito y siempre te doy esta visión si tú seguías la lucha en Puerto Rico cuando estaban jóvenes Carlitos el acróbata de Puerto Rico y mi monstruo mi máquina Abdullah pues lo que tú vas a ver en estos Kings of Extreme pagano contra L.A. Park boom esto es sin descanso con una agresividad algo brutal brutal y tú tienes que estar ahí presente compra tu boleto comienza desde 15 dólares el concepto del VIP vale 100 dólares el Ringside 60 el VIP que es garantizado las tres filas de Ringside se te da el afiche o el poster de recuerdo de coleccionista y usted se toma retratos y firma de autógrafos con Booker T con Lilia García con Rayback con Johnny Mundo con Taya con Ibelis con el campeón mundial de lucha underground con Juventud Guerrera con el sobrino de Bret Hart con Teddy Hart usted va a tener la oportunidad de estar ahí con MVP y tener estos recuerdos y Hugo Sabinovich lo recibe entrando interactivo con estrellas de la lucha libre en los selfies o sea compra tu boleto PRTicket.com y en persona en el Cantón Mall de Bayamón en MusicStat una garantía de un espectáculo de calidad los luchadores las luchadoras están emocionadas tengo la oportunidad de presentar los grandes luchadores tienen el equipo creado de Rick and Blood Cherokee Warrior Carissa Rivera hija de que fue mi compañero cuando yo jovencito Chief Cherokee está en Rick and Blood haciendo pareja con Boricua Boricua Guerrero usted tiene la oportunidad de ver al hijo de Apolo Apolo Junior ahí para enfrentarse a Black Rose a la bendición que es el Nazareno y al rudo más controversial el señor C o sea estamos hablando de darle la oportunidad a los talentos también de Puerto Rico de tener la mejor noche de su vida wow recuerda el libro Atangan Arrín de Tentaciones lo puedes comprar en Amazon.com aquí hay historias pero historias tremendas que tú no te lo puedes perder o sea aquí te hablo cuando yo estaba preso cuando un hombre entra a la cárcel Hugo Sabino drogadicto alcohólico dice el capítulo 22 dice fue un día horrible para mí mi cuerpo me pedía droga alcohol y apostar y por otra parte estaba deprimido frustrado y contemplando seriamente hacer una locura para suicidarme la noche cayó y a cierta hora se apaga el televisor y todos tienen que irse para su cama en la medianoche y a mí me tocó la parte alta de la cama litera el preso que dormía abajo era de Guatemala sabía muy bien que las decisiones que yo había tomado y el haberme dejado arrastrar por pasiones y vicios es lo que me había traído a esta cárcel con un futuro incierto y una madre llorando me enfrentaba a una noche larga y sin sueño ya que no lograba quedarme dormido mis pensamientos inundaban mi mente y me agobiaba la mar de sentimiento de culpabilidad después de haberlo tenido todo todo lo había perdido los presos dormían y en la cabina llamada La Burbuja habían unos policías mirando los monitores y a través del cristal lo que pasaba en nuestra sección parte de Atangana Rin de tentaciones yo te llevo en una narrativa que tú entras a Rin conmigo en lucha en conversaciones con Vince McMahon discutimos cosas que solamente lo puedes ver ahí en Atangana Rin de tentaciones nuestras oraciones con Roman Reigns a todos ustedes wow que se han expresado tan lindo mantengan las oraciones por Roman por los padres por Zika por su familia por su esposa por sus hijos esta es una situación una situación muy fuerte créanme que ustedes saben lo que estoy pasando con La Rubia y wow más de 60 días en un hospital La Rubia imagínate si yo te puedo hablar de lo que es tú tener noches largas pensando en qué te trae el día de mañana pero no te rindas no dejes que nadie mate tus sueños exprimele el jugo del sabor a cada día repito eso exprimele el jugo del sabor a cada día de tu vida cada segundo cada minuto no desperdicies tu tiempo y tú tienes que poner una visión de llegar hacia tu norte y que tu norte sea bendecido así que como tu pana como tu cuate como tu amigo como pastor como evangelista te bendigo en el nombre de Jesús gracias por estar con nosotros estaré en México este domingo en Héroes Inmortales a través de Twitch Héroes Inmortales de AAA noviembre 16 en Colombia Bogotá, Colombia Hugo Sabinovich y AAA no te lo puedes perder NGCW febrero lucha Cancues 4 pronto noticia de otra lucha creada por Hugo Sabinovich para Misterio Manía tributo al Mesías noviembre 29 Quijote Morales de Guaynabo no te lo puedes perder Meet & Greet de 5 a 7 no te lo puedes perder y toda la ganancia del show se queda en Puerto Rico no 20% no 30% sino el 100% de la ganancia se queda en Puerto Rico para ayudar a nuestra gente así que estamos contentos Panamá GW está brutal hoy hice audios para la nueva contratación para allá estamos listos seguimos dándole fuerte mi mente está activada para llevar a la empresa GW a otro nivel en Panamá y luego presentar shows en otros países de Centroamérica claro en esos países queremos buscar la ayuda de promotores locales también de empresas y también en sociedad o negociaciones con la empresa con la cual estoy contratado con AAA para hacer carteleras brutales en Centroamérica así que hay cosas sucediendo pronto no puedo adelantarte mucho solo te digo si vives en Puerto Rico o son ustedes parte de la gente que va a estar con nosotros en Misterio Manía de diferentes partes que viajan de Estados Unidos de República Dominicana de Santa Cruz de San Tomás gente tan lejana desde Milwaukee hay fanáticos que van a ir desde Canadá a disfrutar de este Misterio Manía no solamente por el peso de la cartelera sino que también han admirado a Ricky por muchos años así que un puertorriqueño se le rinde homenaje se le rinde un tributo no cuando pasen sus mejores años sino en el momento que sigue reinando que estrella como mil muertes en lucha on the ground que es estrella principal en grandes cartelerías alrededor del mundo Ricky el Mesías bandera así que los queremos mucho los bendecimos mañana en la noche a la medianoche criaturas de la noche no se rindan no dejen que nadie mate su sueño lo mejor está por venir y yo le pido Papa Dios en el nombre de Jesús que bendiga a cada uno de ustedes a cada uno de ustedes si estás deprimido levántate en el nombre poderoso de Jesús yo declaro que Jehová Shalom que significa tu Dios que es tu paz la paz de Dios que sobrepasa todo pensamiento en el nombre de Jesús te bendigo y si la rubia nos está viendo allá desde el hospital la bendecimos también buenas noches a todos dímelo carritos fuego fuego shushigame los bomberos a tangana ¡Gracias! Gracias.